pero mi rt está a perforar así yo pero no va a perforar nada más que eso que gallin tal vez pidiera que metieran más de más de otro me mira sabes que más concentrado en subir tanques de top tier y meter tanques de top tier pero realmente nada más que eso y no lo ve estoy ciego hola youtube bienvenidos al canal y ok estamos acá en un nuevo vídeo y este está sobre el sherman italiano si sé no es un tanque top tier y no es un jet y no es nada súper difícil de alcanzarse podría decir yo creo que eso está bien para la gente que no sepa yo creo que sería una persona que dejó una piedra a este punto italia recibió tanques americanos noche un buen trabajo en investigar todos y fulear todos y por un buen trabajo me refiero que no fue leado el m18 ni el firefly italiano pero sigue fuleado estos tanques de rebajo entonces dije sabes que esta es una muy buena línea porque no aprovecharlo este sherman es uno de mis tanques favoritos para italia ahorita porque prácticamente este sherman lo que tiene sobre otros shermans es que no es americano suena raro si déjenme déjenme que me explique un poco mejor este tanque lo bueno de este tanque es que como no enfrenta a los al eje prácticamente a los panzers f2 este tanque no tiene ningún problema en términos de cañones que lo perforan de lado a lado ahora sí todavía está los cañones de 57 milímetros ruso y ese también va a ser un cañón muy peligroso y durante los gameplays pueden ver que me revientan con eso pero este tanque tiene muy buena armadura y para dar un ejemplo si cogemos la bala del sherman que estamos a 500 metros digamos que estamos unos 100 metros bien comience acá abajo dice penetración posible acá tal vez depende no si angulamos este tanquecito toda esta área a excepción de esto y tal vez es de pequeños puntos débiles acá el chasis se vuelve casi impenetrable acá si nos dan aquí nos dan acá o en la torreta pues esa es otra historia pero el chasis donde es un lugar en el que se dispara muy a menudo voy a rebotar estas balas y no sólo la americana también puede rebotar la rusa ahora voy a decir esto así la bala rusa 94 milímetros como pueden ver en algunos puntos si puede perforar en otros puntos no como pueden ver acá si acá ya no acá ya sí y acá tampoco esto prácticamente es si ser mal angulado enfrenta cañones que llenan la perfora de punta a punta y lo bueno es que con un poco de práctica y un poco de suerte podemos rebotar un montón de balas así que saquémoslo veamos cómo este tanque sale de desempeño porque me encantado jugarlo y también voy a cuidarnos el mt4 chafi y el p40 y el r3 así que empezamos el vídeo muy bien gente bienvenidos a la primera partida del día estamos acá en wallonia y vamos a aprovecharnos del sherman prácticamente creo que la intro que grabé tal vez no sea la intro que sube el vídeo pero prácticamente si es ya saben lo que he dicho y como dije en la intro el sherman es un tanque muy fuerte el semovente semovente que sólo lleva siete balas o ocho ocho balas puedo sacar mi r3 pero mi r3 no perfora mucho mi r3 va a perforar si quiero mi r3 va a perforar si yo quiero va a perforar a los 34 de lateral a los sherman de lateral cosas así pero no va a perforar nada más que eso entonces prácticamente no tenemos línea y eso es un problema entonces con ahora que se añadió el chafi y el sherman tenemos dos plataformas buenas y fuertes para el juego entonces no no me quejo con el chafi y el sherman ahora tenemos una plata ahora tenemos otra vez un par de tanques que pueden ayer más aline italiana y aunque la verdad tenga que es copy paste lo cual tengo lo cual entiendo que gallin tal vez pidiera que metieran más de más de otro entiendo por qué gallin lo ha hecho entonces yo normalmente no me quejo yo soy el fan y yo esto lo digo en mis directos yo esto lo digo cuando hablo con mis amigos tener más tanques en una línea nunca es malo ahora sí pueden decirme mira draco es que sabes que yo solo tengo cinco espacios claro pero tener una opción o tener más opciones de llevar tanques en una línea sea tal vez que tenga que reemplazar algunos es bueno añade variante al juego porque gallin ahora ahorita está más concentrado en subir tanques de top tier y meter tanques de top tier pero realmente nada más que eso y no lo ve estoy ciego lo cual siempre es un bonus así que sáquenlo si no lo han sacado aprovechenlo y sáquenlo tengo que buscar ese KB1 creo que ya murió después tampoco tenemos a PCR así que tal vez el a PCR no sea lo más oh wow no lo maté ok hay que tener cuidado con esa cosa porque es una de las pocas cosas que me perfora igual que con el TN457 ese es un tanque que perfora realmente todo ah ya lo había escuchado el disparo hay que movernos frena es un Chaffee mira acelera frena te odio Chaffee ah el disparo no es malo sinceramente como pueden ver me está yendo relativamente bien oh es un KB1 y acá es donde digo que la PCR realmente sería algo bueno que tener ahora este tanque me puede ahora él me puede perforar a mí pero yo realmente voy a tener problemas perforándolo yo voy a tener que intentar acercarme más y eso si no me perforan también ahí va un 57 ahí perdí ahí va pero bueno como pueden ver 6 bajas no está nada mal estoy un poco en el abierto me regalé y como dije el 57 son unos pocos tanques que te perforo ni quiere por esta nada mal para la primera partida así que siguiente partida muy bien volvimos en el Sherman no hicimos nada mal 1300 puntos para spunear y tenemos la partida parece un poco un poco controlada ahora y creo que ahora vamos a ir a intentar hacer cosas bien de nuevo y si también el Chaffee tiene un actualizador como pueden ver como pueden ver este juego quiere ser estúpidamente realista y cuando digo estúpidamente realista es estúpidamente realista y tal vez no muy estúpido porque si fuera estúpido Sherman estaría enfrentando Jack Tigers pero Galen es un juego que se basa mucho en el realismo en comillas porque podemos hablar sobre el realismo todo el día y hay cosas que Galen hace cosas que Galen no hace por lo menos de balance ¿no? por ejemplo yo conozco gente que se molestó cuando Galen metió múltiples F-104 pero si el F-104 no es un avión italiano es un avión americano y no tendría sentido que Galen meta el F-104 solo para Italia cuando hay otras naciones que lo haya metido ahora si podemos hablar sobre que cada nación tal vez tenga algo independiente de eso oh wow oh no ahí vamos Jesus Christ ok vamos a rebetar un par de balitas y luego vamos a morir que seguir botando humo ¿no? wow no marqué nada ok bueno estaba conversando y todo e inspirado y ya me metí en la boca del lobo a ver voy a tirar mi cañón acá aunque no pueda haber mucho ahí veo un KB1 que se ha metido a B ahora la torata no tiene batería para el motor me ha visto voy a tirar un poco de humito aprovecharnos dejar que el R3 se me lo distraiga un poco ah perdón Gajin pero esa vale yo perforado Gajin vamos esa sí perfora esta sí que perfora ahí va ok no está nada mal ahora que lo repare asumo que sean aliados lo va a reparar lo va a reparar lo va a reparar vamos a repararlo rápido amigo y eso nos da tiempo para tener que comprar un tripulante ok creo que ya he reparado vamos a si quieres te saco amigo te saco quieres salir pero no creo ok vamos hacia vamos hacia Charlie y yo creo que estaremos listos para acabar este tema así que vamos a ir a C ahora vamos a capturarse vamos a capturar Charlie quiero que se me vaya a decir alfa bravo Charlie suena un poco mejor suena un poco mejor pero como siempre vivo pero como siempre digo A o C o B pues como no pega ok entonces tenemos acá algo tenemos acá un alma que no nos permite capturar probablemente muera por buscarlo porque estoy en un Chaffee escucho un motor ahí está ahí está alfa que Vamos a poder capturar B Está un poco difícil ganar esto ahorita Chat, gente Se me pega lo de streaming Creo que lo he visto Vamos por el antiaéreo Igual listo, una baja más para conseguir el as Esta parte está perdida Pero nada me impide conseguir un ascha Ah, madre mía, sigo haciendo chat Tenemos ahí un BTR Que también si me ve, me sorprende Ahí va Y ahora vamos a poder ir por B Hay un as, un a En Charlie Así que lo que Mi estrategia va a ser capturar esto Si es que puedo Espero que nadie lo esté cuidando Perfecto, vamos a capturar Vamos a ir de frente a Charlie Vamos a intentar matar lo que está en Charlie Y creo que me han disparado ahí O sea, la artillería No sé Hay que moverse rápido Hay que moverse rápido Mantenerse veloces O sea, de capturar B Vamos a capturar Charlie En carnos de ese Asu Y lidiar con todo este asunto Este tipo igual habrá apagado su motor Nunca sabes Aparentemente ha hecho algo así Entonces igual ahorita ya estamos perdiendo Pero vamos a capturar B rápidamente Vamos a buscar este Asu Que tipo está por cualquier lado A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Un poco raro que se quede en ningún lugar dos veces No lo vi ¿Qué? Ojote, tío Wow Muy buena Este Asu sabe jugar, ¿ah? Sabe jugar No, vamos a capturar A Genial Entonces ya capturamos A A este punto simplemente hay que evitar que entren de nuevo Ah, wow Ese es un nuevo lugar, ¿ah? Ese es un nuevo lugar No sabía que ese lugar había Vamos a capturar B De esa manera no estamos perdiendo tickets Porque creo que igual vamos a perder tickets ¿No podemos capturar? Creo que no vamos a poder capturar Eh A ver Nos quedan 400 Nos quedan 300 Y logramos capturar Con solo los 300 tickets restantes Vamos a capturar B Y de esa manera vamos a poder hacerlo bien Porque si de capturan A Ya no sé Ya nos balancean los puntos Y luego se capturan A Ya fue Así que por lo menos hay que hacer pelea Hay que hacer tiempo para ganar esta partida Esta partida Rara vez tengo partidas así Como pueden ver Dos minutos todavía restantes Vamos a hacer todo lo que se puede poder Para esta partida, gente No se puede perder No se puede perder No se puede perder No se puede perder Escucho humo Y vamos a ganar Tenemos Dos minutos restantes Y hemos ganado Bien Bien Qué buena Qué buena partida Ese Asus Sinceramente Qué bien No me esperaba que sea tan bueno No me esperaba que tenga Conozca sus posiciones tan bien Qué buena Muy buena Muy buena Así es como el Asus funciona Y realmente Muy buena posición Era para que piense mejor Donde estaba Pero Bueno Ahí me ganó Muy bien Siguiente partida Muy bien Estamos en Normandía Con el Sherman otra vez Un mapa urbano Esto me conviene más No tengo que leer Poncolinas y todo eso Porque Última partida Fue un poco difícil De hacer casi funcionar Pero esta vez no Ok Así que Ruta Así Por atrás Y luego por acá Muero Y saco el Sherman Ese es Escenario Ese sería el escenario Número uno Ya si va mal Va mal Si va bien Va bien Tenemos que ver Cómo eso va más adelante Pero No está nada mal Vamos a hacer Ok Vamos a intentar Ir de frente No creo que esté mal Vamos a ir de frente Vamos a aprovechar Perdone Gira Y vamos A ver Hay que esperar un poco KB1 A ver A ver Creo que lo mira El coche girando por ahí Será para qué Oh wow Oh wow Hay que ver si se puede rotar Por acá nomás Un poquito nomás Dale la vuelta a Sharon Y vámonos de acá No avancen 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 Ahí tenemos un Fast boy Eso es bueno Malo malo Por favor Ah Ah este es el Ah si es el 7 Muy bien Ahora que puedo Marcarte Marco Ese es el Antiaéreo El aso estará Por la colina Ahora vamos a Vamos a por acá Ahora Hay un Hay un ZS D63 Esa es la cosa Que tiene Como estabilizador Creo Dispara súper rápido Tío No se muere Puedes morir Mi bala te hace Hull break Oh oh Mira 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 Encontramos acá Al Churchill El Churchill Ahora lo raro Con el Churchill Es que el Churchill Tiene las hurgas adelantadas Entonces a veces Puedes parar en el frente Y no le haces nada Fueras de punta a punta Te voy a marcar En caso de que me mates Ok Sorugas Hacen trabajo Sorugas pueden hacer La cosa de funcionar Ahí A ver Está muerto Está muerto Escucho un motor por acá Eres tú Nunca he matado Uno de esos Rara vez Raramente Nunca he matado Uno de esos Primera vez que mato Uno de esos tanquecitos A ver Ok Podremos remontar No sé Tal vez sí Vamos Otra vez un aliado A la izquierda No a la derecha Esta vez Estabilizador No me falles ¿Vieron eso? El pañón se fue A bajísimo Esta cosa no tenía Estabilizador Madre mía Mi cañón A ver Escuchamos un tanque Pesado por acá Esto ya lo escucho Ahí está un Panzer Y join Dispare mal Ya lo han dañado Ahí What? Ah Me lo mataron ¿Dónde está el cabello? Está por acá Oh wow No es un M4 tipo Eso lo perfora Punta a punta Si queremos Ahí está No me veas Ahora Eso creo que no tiene Armadura extra ¿No? Eso Ahí está un M10 No, no, no No te escapas ¿Dónde vas? Ven acá Ven acá Ven acá No creo que tengas Tienes que dar la vuelta Tiempo Tal vez Aunque no Sí, sí, sí Le rompí la recámara Pero muy bien Gente de YouTube Espero que les haya gustado Este pequeño video de Sherman Es un buen tanque Es un muy buen tanque Y yo altamente lo recomendaría Así que Sáquenlo Sáquenlo Aprovechenlo Fuleenlo Igual el Chaffee Es una buena línea Voy a sacar un video Sobre el P40 Probablemente más adelante Pero por ahora El Sherman estuvo buenísimo Así que muchas gracias Por ver este video Denme un like Y suscribanse Si ya no lo he hecho Recuerden que yo streameo Casi todos los días Así que por favor Manténganse pendientes de eso Por favor Porque yo streameo en Facebook Streameo en Twitch Streameo en YouTube también Así que Me excusa para que no me vean Así que muchas gracias Por verme Le doy el precio Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!